Y que tal, bienvenidos a esta emisión de The Dailys, si de repente notan que en esta ocasión estoy usando una ropa que es muy similar a la que tenía yo en otro momento, no se preocupen, es completamente regular, me gusta reciclar la ropa y seguirla utilizando de manera conveniente, pero bueno, concretamente de que vamos a hablar en el tema del día de hoy, básicamente tiene que ver con el tema del Open Mic, que precisamente se está grabando en este momento, no sé qué está pasando, estoy en dos programas a la vez, en el cual se lanzó una pregunta en Twitter precisamente para ver cuál era la longitud ideal de una película y se mencionaban desde los 90 minutos, 2 horas, la que no la digan o a final de cuentas no importa porque la gente le pausa al Netflix, y eso tiene que ver por un tema que curiosamente empezó a surgir en algunos de los grupos de postproducción aquí en México en los que soy, y que se empezó a mencionar acerca de una película que no es nueva, se va a lanzar este año en el 2020 y que es un experimento, me atrevo yo a decir que puede ser bastante interesante, artísticamente hablando, ya veremos qué tal está en la ejecución, y concretamente de qué película estamos hablando, aquí la tenemos, es la de Ambience, y de qué se trata Ambience, o qué onda con este proyecto, es una película que cuando se estrene después de presentarse durante un mes, porque su duración, que creen, es de 720 horas, basados en el artista que la creó, que ahorita vamos a ver un poquito más acerca del buen Anders, Anders Webner, el cual es su creador, el realizador, y se le ocurre hacer una película naturalista de 720 horas de duración, o sea, 30 días, que se va a exhibir únicamente en una ocasión, es básicamente un objeto de arte conceptual en forma de imágenes en movimiento, y después va a ser destruida, da sus razones, ahorita vamos a ver algo de ello, entonces, ¿alguien tiene una necesidad real de ver una película de 720 horas? Honestamente creo que nadie, ¿alguien tiene la necesidad artística de hacer una película que dura 720 horas? Aquí ya tenemos un caso muy en particular, y nuevamente, esto ya ha ocurrido, pero principalmente son con instalaciones, no es propiamente una película, aunque se utilice el término, y eso es algo que vamos a ver ahorita, por ejemplo, en su momento a mí me gustaba mucho lo que era el videoarte, y fui a varios talleres, tengo varios amigos que realizaban este tipo de actividades, cuando era básicamente con una cámara de video, por ahí de los noventas, principios de los dos miles, y teníamos festivales importantes aquí en México para la realización de ese tipo de elementos, entonces, esto podría ser más en ese sentido, más que como una película en términos narrativos, o incluso documentales, que es como lo estaríamos conociendo, porque al final de cuentas, el desarrollo, si alguien se pone a juntar todas estas transmisiones que tenemos, podría decir que está haciendo un documental seriado a través de la vida de alguien, en este caso sería a través de mis ojos, de mis comentarios, o de mi vida, pero eso no hace una película, entonces, pues es un término que de repente tiene que ver, pero bueno, ¿qué onda con este cuate? pues tiene su sitio, que lo vamos a estar linkeando precisamente aquí en los comentarios de este post para Patreon, y bueno, básicamente ya surgieron algunos previos, tenemos aquí prácticamente parte de su desarrollo, donde nos dice que en el 2014 salió un teaser corto de 72 minutos, ¿no? Este, el primer tráiler dura 7 horas y 20 minutos y se lanzó en marzo del 2016, va a haber un segundo tráiler de 72 horas del 2018, va a haber, o ya hubo, y la película pues se lanza en este 2020, de hecho, ustedes si van al canal, tenemos el... esto es lo que me encanta, este es el teaser del tráiler de 7 horas, que dura únicamente 56 segundos, de hecho, es nada más para anunciar, donde vemos a un par de personas con distinta caracterización en un entorno, tenemos algo de manejo de algunos efectos con doble exposición o doble empalme, porque bueno, las exposiciones pues ya son en esta manera digitales, por lo cual tampoco es una película, pero es otra historia, y lo vamos a ver completo, no se preocupen, no es el de 7 horas y 20 minutos, es una toma en una playa, entonces, esto ya les va a ayudar a entender más o menos el estándar o el tipo de narrativa que va a buscar precisamente este narrador, el creador de ambience, y bueno, este es un teaser de que ya llevamos 36 minutos y honestamente ya se me hizo mucho, vamos a terminar para verlo completo, y ustedes ya se dieron cuenta más o menos de al menos una probadita de lo que va a ocurrir, pueden buscar desde luego también, ya lo voy a pausar, porque honestamente ya estamos llegando prácticamente al final, y es darle vueltas a un personaje, y aquí tenemos precisamente el trailer corto de 7 horas y 20 minutos, nada más vamos a darle una presentación aquí rápida, no lo vamos a ver completo, tenemos juego de exposiciones, tenemos a las personas que estaban ahí, tenemos a las personas que siguen ahí, al parecer uno se murió, oh demonios, no sé, o se fue a dormir o desapareció mágicamente, esto está como que de Jodorowsky, y donde estaba su cuerpo ya hizo una fogata muy bonito, y aquí de repente, ah otra vez ya tenemos a dos personas, no sé qué pasó, entonces tal vez me perdí de algo en una de las tantas horas que están ocurriendo aquí, y todo en una sola toma, en un entorno controlado, entonces pues va a haber quienes digan que es una visión muy artística, muy interesante, y tienen toda la razón, yo creo que hay puntos valiosos aquí, el juego de la narrativa a través de las horas, yo creo que es un tanto particular, pero esa es otra cuestión, y bueno, en la misma página de ambience, el director nos da, como ya mencionábamos, sus razones, su portafolio, él es completamente naturalista, de hecho aquí lo estamos viendo con sus laptops y sus gallinas, uy, él y su familia se fueron a vivir en la naturaleza, y curiosamente aquí hay una cuestión, que está incluso copiada en su misma biografía, que él mismo escribió en el IMDB, y habla, pues básicamente cómo se quiere presentar, entonces básicamente son seis películas, que la duración es entre 45 minutos y 90 horas, y perdón, y nueve horas, que va a ser parte de lo que se estará dejando como legado original, ¿por qué? porque no va a haber un original, como ya mencionábamos, es un, él lo va a destruir después de exhibirlo, este, y eso es lo que quedará para la posteridad, y bueno, ya hablamos que él nos mencionaba acerca de su entorno naturalista, y dice que ha hecho más de 300 películas, en el cual, este, pues va a terminar su carrera con esta película de acá, y si efectivamente tuviéramos ese registro, digo, hasta yo tengo un registro en el IMDB, pues resulta que tal vez esas deberían de aparecer precisamente en su perfil de IMDB, que él mismo creó, en el cual solo tenemos el registro de una obra que es la de Ambience, por la que se ha dado más a conocer, que está actualmente en postproducción, en la cual es el fotógrafo, el director y el cinefotógrafo de esta obra, y bueno, es una obra que pues va a ser interesante por lo menos para ver, para tratar de entender si tiene una especie de justificación, pero a mí me interesaría ver más de sus 300 películas que dice que ha hecho, son videos, han de ser exposiciones, igual yo digo que hice un video institucional, y también lo puedo catalogar como una película, no sé, honestamente no encontré información al respecto, pero seguramente tiene que tener una razón por la cual dice que ha hecho tanto contenido, y que ya para finalizar su carrera, pues lo va a hacer de esta manera, entonces, esto nos lleva poquito a lo que vamos a discutir en el Open Mic, que como les digo, se está haciendo de manera paralela a esto al parecer, o tal vez un poquito antes o un poquito después, en el cual, ¿cuál es la duración conveniente? Sí, se dice que la que el artista crea, pero a final de cuentas recordemos que también parte de la obra tiene que ver con el espectador, y es donde la persona, el espectador en este caso, completa la obra, en base a la manera en la cual, con base a la manera en la cual él está digiriendo, y entendiendo la obra, entonces, esto, si hubiera una nueva forma de poderlo ver, nadie la va a ver de un jalón, creo que el récord para ver una película tan larga, no me acuerdo si eran algo así como de 12 días o dos semanas, algo por el estilo, una persona que se la echó, con descansos entre película, fue creo que un maratón, y tuvo descansos de 10 minutos entre película y película, creo, o le hicieron, luego les busco bien esa información, demonios, qué mal les estoy hablando, pero qué necesidad hay para tener este tipo de duraciones, actualmente el contenido se puede pausar, por ejemplo, en servicios de streaming, o en tu Blu-ray, tu formato físico, y de esta manera, pues también, estás alterando tal vez la forma en la cual el creador quería que lo vieras, pues no tanto, porque el autor también se tomó sus tiempos y sus descansitos para editar y para presentar esta obra, entonces tampoco el autor crea que se va a tomar sus 30 días, eso sería prácticamente imposible, en contemplar toda la obra, tan solo por la deprivación de sueño, estaría arriesgándose demasiado, pero entonces, ¿cuál es la necesidad? En este caso, pues bueno, juega mucho con los números, el 7 y el 720, por lo cual, tendrá que ver algún simbolismo que entenderemos tal vez cuando veamos la obra, o si nos dormimos, o si nos desconectamos, porque se va a estar transmitiendo, tengo entendido, en un servicio de streaming, igual y la va a estar poniendo en YouTube, o tal vez nada más va a estar como videoinstalación allá en Suiza, en Suecia, y ya jamás sabremos qué es lo que ocurrió, entonces también tiene que ver mucho con el arte efímero, con una labor que le tomó, pues bastantes años, pero bueno, ¿era necesario esto? No sabemos, es necesario que una obra sea más corta, más larga, depende nuevamente del autor, pero nuevamente no necesariamente de eso, porque ya hemos visto que también, a final de cuentas, el medio de consumo tiene mucho que ver con esto, y bueno, ya terminamos con esta emisión de The Dailys, y nos estaremos viendo en otra transmisión, eventualmente espero que no se me vaya la luz, como se me fue hace rato cuando estaba grabando, y la cuestión es que sí, continuó grabando, pero la cámara de repente se apagó, porque estaba conectada a la corriente, y bueno, fue The Dailys, nos estaremos viendo en otra transmisión, pronto, adiós.